Bueno pues aquí en Playa del Carmen algo que realmente me llamó la atención es que en esta altura del mar se mira un brote de agua, ahí lo puede apreciar, hay diferentes, hay unos más pequeños, acá hay otro diferentes brotes de agua, si alguien ahí nos puede en sus comentarios ilustrar un poquito y decirnos estas corrientes de agua son producidas por el mismo mar o porque son estas corrientes de agua acá hay unos pequeñitos, muy pequeñitos, pero miren, miren, ya nada más si tiene la respuesta en sus comentarios por favor se lo vamos a agradecer porque está un poquito raro, no sabemos que es, ahí se nos puede auxiliar en los comentarios, se lo vamos a agradecer porque está la incógnita, el chorrito de agua sigue saliendo y no tenemos ni la más remota idea desde Playa del Carmen a través de Turismo México